Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco mucho de verdad recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por ahí abajito les van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasarse por ahí darle like comentar compartir suscribirse son invitadísimos a pasarse por ahí me encantaría que lo hagan también si es la primera vez que están pasando por acá me encantaría que te suscribas al canal que le des a la campanita para que te lleguen notificaciones los siguientes vídeos por supuesto también tenemos previas reacciones no de neck en este caso pero si de san remo por acá o por acá van a tener lo que es una lista de reproducción de san remo en general por eso está desde el 2015 pero bueno ahí voy a ir metiendo todo lo que tenga que ver con san remo por si quieren chequearla y si me quieren recomendar alguna otra canción o vídeo clip de algún otro año me lo pueden dejar en los comentarios este link del vídeo así a futuro lo puedo reaccionar no me dejen 70 links por favor uno solo por persona estamos recontra bien así que nada eso por ese lado y bueno acá tenemos a neck con la canción que se llama fati avanti amore videoclip oficial san remo 2015 así que vamos a ver qué onda a ella lo escuchamos tenemos que creo que una o dos reacciones en el canal ya hace bastante tiempo y vamos a ver qué onda que nos trae con esta canción yo ya busqué la canción en español y leí toda la canción toda la letra me parece una letra súper bonita y vamos a ver qué onda con el vídeo a ver qué onda con el vídeo bueno bien 2015 suena muy como si fuera para el lado electro pop o techno pop no suena así no sé si me van a cambiar ahora el esquema musical pero me suena a eso literalmente me suena a ese lado había un cambio per fare pasi trovar cipers y avicina chico y abriamo porque per dare machi o meglio diré per assaggiar chile se un pianto chifra nace un senso a tutto il male forse c'è io sono pronto a vivere ti guardo e so perché siamo fatti per amare wow wow buen sonido buen sonido les digo que si esta canción me la tiran hoy 2022 me como que es nueva literalmente suena muy fresca la canción suena fresca la canción la voz de él es muy una voz muy buena la letra de la canción está súper bonita y estamos viendo como primero los vimos como una pareja no están como simbolizando el amor general no porque ahora están mostrando que ella se está tirando a la piscina bueno me parece que acá como esto les decía yo de amor general me refería a que no es justamente una canción para puede ser una canción para una pareja pues una canción acá justamente por el amor a la natación no justamente por eso les sea en general algo que en tu en tu cabeza o en vos creas que es algo que te hace bien algo que amas algo justamente no 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 Bueno, la está mostrando que tiene que hacer otras cosas La está mostrando como que estaba en un lugar trabajando Que estaba en otro lugar estudiando Y además está haciendo lo que ama Como la natación o esto Y como que no está rindiendo lo que debería ¿No? Va por ese lado, estoy viendo lo que vamos viendo en el video Vamos a seguir mirando un poquito más La frustración La frustración porque está viendo que no está haciendo Como que no está llegando a los límites que ella cree que tiene ¿No? Justamente Oh, ahí llegó Llegó el momento Bueno, porque esto era la preparación para como La competencia final Por eso se estaban preparando Por eso lo mostrán así como en un lugar Trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro Pero al mismo tiempo haciéndolo como lo que ella ama Y tener esa determinación de Estás cansada, no importa Hay que intentarlo igual, ¿no? Esa es la fuerza, la garra que uno saca adentro Cuando uno ama algo Uff Siamo fatti per amare Nonostante noi Siamo due braccia con un cuore Solo questo avrai da me En mi cabeza dice Que gane, que gane, que gane, que gane En mi cabeza pasa así Literalmente hay un monito que dice Que gane, que gane, que gane, que gane Oh Bueno, bueno, qué bonito video Me pareció un video muy positivo Un video súper positivo, una canción muy bonita Acompañada de este beat de la canción De este sonido súper fresco Que me encantó completamente La determinación por lograr algo Literalmente El amor y la determinación Si lo haces Lográs lo que quieres Me encantó, me encantó el video Me encantó la canción, me encanta la voz de Nate Tiene un color de voz bastante, bastante particular Que es esos colores de voz que vos decís Este es Nate Me gusta, no sé por qué no me lo piden más Me piden cada tanto uno Pero bueno, este es porque yo lo vi y lo quise reaccionar Pero bueno, coméntenme qué les pareció a ustedes Canciones positivas como esta Son las que necesitamos siempre Besos, abrazos, nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!